Agencia Informativa UDEM Nuevo León se convirtió en el primer estado compasivo de México, dentro del cual se encuentra el proyecto Escuela de la Compasión, del cual nos informó Lucía Cloutier. Que lo que siembras cosechas, que lo que das obtienes, que lo que ves en los demás existe en ti, y que recordemos que la vida es un eco de ti en la vida.